¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué hola! ¿Cómo la quedan mi gente? Oye, estamos acá una vez más en una transmisión, acá en la página Paparazzi Cubano. Estamos acá, oye, de nuevo, de nuevo lloviendo. Yo no sé qué pasa, que cada vez que voy a transmitir que vengo para el Vedado, está lloviendo. Vean, ahora les voy a mostrar lo que vienen las primeras personas, en lo que van entrando. Les digo, Mar, ve hasta acá, qué bien. Me alegra saber que está acá. Pero Mar Lloris le cogió la delantera y les acabo de hacer el primer comentario. Les decía que de nuevo me ha cogido la lluvia acá, y hoy sí, vamos a ver la lluvia. Estoy nuevamente en el pabellón Cuba, acá en la rampa, y me acabo de coger la lluvia de nuevo, caballero. Buenas tardes. Bueno, ya me estoy mojando, voy a tener que echarme un poquito más para atrás. Yo no sé, caballero, por allá, por los países donde ustedes andan, el clima está tan malo. Bueno, cada vez tengo que echarme más para adentro. Hace falta que no se me vaya a caer la wifi, porque esto está pésimo. El clima, pésimo, pésimo, pésimo. Ahora mismo les voy a estar dejando que eche un look. Vean para allá. Miren cómo está, no sé si ven ahí. Ven el cielo cerrado. La gente por allá, vean. La gente por allá cuareciéndose debajo de aquello por allá. Dice Fría Ramos que el tema está muy bueno. Y les digo que ya he averiguado un poco sobre este tema. Ya ahorita por la tarde me sorprendieron. Vean ahí el P5 y los ruteros. Estuvimos hablando, ¿se acuerdan de esa guagua que está ahí? La famosa Girón. De cuando éramos más muchachos, que la cogimos en la escuela. Ahí por abajo también está el P9, creo. Estuvimos hablando en la mañana del transporte. Dice, ya están hablando, ya están calentando. Ya están calentando acá con la jutilla, el avestruz. Yo pensé, y les soy sincero, yo pensé que ustedes me estaban cogiendo para eso en las horas de la tarde. Cuando me empezaron a hablar de los avestruz y de las jutillas y de las vacas. Pero no, ya lo busqué, lo he buscado en internet. Dice que me van a mandar una jutilla para que me la jame. No, no, a mí no me hace falta la jutilla. Vamos a estar hablando sobre eso, vamos a ir por parte. Vamos a empezar por la jutilla. Pero quiero decirles algo. Primero, compartan esta directa. Compartan por ahí, porque vamos a estar hablando. Porque ahora sí me eché todo el pedazo, que duraba bastante, de la mesa redonda. En el que un general, creo, o coronel de, no sé, un señor vestido de verde, de militar. Daba una disertación sobre el tema. Saludos para Adelpa Díaz, que está acá con nosotros. Dice, me maravilló cómo era verdad lo de los avestruz y las jutillas, caballeros. Vamos a empezar por las jutillas. Vamos a empezar por las jutillas. Y compartan, por favor, todo el que no lo ha tenido la oportunidad, compartan. Porque como mismo yo hoy por la mañana no sabía nada sobre este tema. No me había echado la mesa redonda, caballeros, es un clavo. No todos los días yo la puedo echar y no me había enterado de eso. Como mismo yo no me lo sabía a mucha gente. Quizá no se lo saben. Así que vamos, tómense un minutico, un milisegundo. Ahora mismo para ir abajo. Y compartan esta directa porque el tema está súper bueno. Bueno, les quería decir, les quería decir que... Ah no, también les voy a hacer un problemita, un problemita que tuve ahí con Etexa. También les voy a hacer el cuento, pero eso es al final. Primeramente, les digo, caballeros, la jutilla. Vamos a empezar con la jutilla. Y decía este señor, este general, no sé, del ejército, en la mesa redonda, que la jutilla es la carne con mayor cantidad de proteínas que cualquier otra. A ver, vamos. Yo no sé si él decía esto con propiedad. No sé si lo inventó, si lo quería decir por decirlo. Ustedes creen ahora mismo, realmente, que la jutilla sea la mejor carne del planeta. ¿De dónde salió eso? Que yo no lo sabía. O sea, llevamos tanto tiempo acá con las jutillas subiendo por los árboles y nunca nos habíamos comido las jutillas como alimento principal. A partir de ahora, dice, ese señor decía que la jutilla va a ser uno de los alimentos en Cuba más importantes por el alto nivel proteico que tiene. Hello, o sea, ¿dónde estábamos todo este tiempo que no lo sabíamos? No sé si será verdad o no. Yo hablaba de la piel, de la jutilla, que decía que tiene una piel no sé qué, que si se cocina. Yo no sé bien qué es lo que le estaba explicando de la jutilla, pero verdaderamente, qué clase de ocular. Luego empezó a hablar de los cocodrilos y hay un detalle curioso que decía cultivar jutillas y cocodrilos. Yo no sé si yo estoy mal, si el que estoy mal soy yo, pero me parece a mí que cultivar es como las matas, ¿no? Cultivar un campo de naranja, cultivar plátano, cultivar, qué sé yo, la tierra, pero los animales no se cultivan. No se cultivan los animales, señor mío. Si iba a hablar en la mesa redonda, hablé quizá con propiedad. Saludos para Elisa de Villaverde. Entonces, mi españolita, la maquinita de Mallorca, le dicen. A propósito, estuve ahorita con el único allá en el cartel estudio. Mañana, mañana les estaremos pasando este video. El de no más mentiras. Dice que ya nadie va a mentirle. Ese tema que está pegado, bueno, estuvimos hablando con él y le tenemos una exclusiva de sucesión de fotos allá en el cartel estudio. El estudio fotográfico de las farándulas seguimos con la jutilla. Bueno, este amigo, el de la televisión, decía que iba a cultivar cocodrilos y jutillas. ¿Cómo es posible que puedas cultivar un animal? ¿Le vas a echar agüita para que crezca? No, los animales crecen con comida, por Dios. Estás criando. Si vas a cultivar un animal, viene siendo criar, ¿no? Criar cocodrilos, criar jutillas. Pero pónganse a pensar, ¿cómo vas a criar cocodrilos para comerlos? Oye, si alguien piensa que esto es mentira, vayan. Eso mismo dice Marcos acá que cocodrilo con papitas fritas. No puede ser, el cocodrilo no es una carne que se come, a ver si se come cocodrilos. Pero no es que ahora por la bodega van a empezar a dar cocodrilos y en todos los puestos de venta de carne van a estar vendiendo cocodrilos. Y el cubano a partir de ahora será un comelón de cocodrilos. No es posible. Realmente, se los digo, no es posible eso. Y mucho menos cultivarlos, en todo caso, criarlos. Ese es el tema de los cocodrilos. Pero hay que, hay que, yo no entiendo, yo no entiendo, yo siempre les digo que el cubano está escapado. Tremendo pala, Hugo, que me está cayendo. Ahora me estoy mojando. Vamos a pasar. Vamos a, sí, a ver, me dicen por acá. Yo sé que el cocodrilo sí se come, caballero. Yo sé que se come. Pero no es que va a ser carne principal. Ni que en vez de cultivar, no sé, o sea, cultivar no. En vez de criar ganado. A partir de ahora vamos a empezar a criar cocodrilos. Cocodrilos en la siena de Zapata. Y vamos a crear lagunas para criar cocodrilos. Eso es una locura. En fin, para mí es una locura. En segundo lugar, a ver, tema fundamental en esta directa. Los avestruces. Los avestruces. Y el tipo da, el hombre, el amigo, el señor, da una disertación. Y dice que el avestruz, que ellos no saben cómo nos habían dado cuenta antes. Yo tampoco. Sé cómo nos habían dado cuenta antes. Me sigo mojando acá. Tremenda lluvia que está cayendo. Pero dice que a partir de ahora van a empezar a criar avestruces. Porque, o sea, dan mucha más carne. Mucha más carne que las vacas. O sea que no es rentable criar vacas. A partir de ahora el planteamiento es, la nueva política es criar avestruces. Vamos a dejar la carne de reja a un lado, vea. No es rentable la carne de reja. Y vamos a empezar a comer avestruces. ¡Qué locura! Por favor, los avestruces son animales de zoológico. Siempre en mi vida he visto avestruces en el zoológico. ¿Cómo vamos a empezar a comer avestruces? ¡Dios mío! Pero, ¿en qué estamos viviendo? ¿Qué estamos pensando, mi gente? Vamos a hacer una pausa acá. Y ustedes vayan compartiendo esta directa. Porque me parece que es una directa súper que... Súper que graciosa. ¿Cómo vamos a empezar a comer avestruces, jutillas, cocodrilos? Le mando también a provecho. Unos corazoncitos ahí. Directamente desde acá, desde la página. Me parece cubano. Pedrito el paquetero. A su españolita que lo está mirando acá en vivo. Siempre apoyándome. Les decía. Dice Raúl Cabrera. Quiero leer su comentario. Dice. Si Pedro se dice... De esa manera cuando cría animales que no son autóctonos. O sea que el que está mal soy yo. Sí se dice cultivar. O sea, sí se dice cultivar cocodrilos. Bueno, entonces estoy perdido, mi gente. Me disculpo acá en la transmisión. Y con el señor de la mesa redonda. Yo pensaba que cultivar estaba mal dijido. Estaba mal dijido. ¿Cómo vas a cultivar una gallina? Bueno, en fin. Ustedes dicen que sí está bien dijido. Está bien dicho entonces. Bueno, seguimos. Estaba hablándole de los avestruces. Él se basaba en un argumento. Un argumento súper importante. Vean esto. Y él decía que... Por ejemplo, una vaca anualmente... Ya hablaremos de las vacas. No se vayan de la directa. Porque vamos a estar hablando de las vacas. Él decía que una vaca anualmente pone un ternero. Un ternero da una vaca. O sea, un ternero que cuando engorda y tal... Bueno, sí. Es mucho más grande que un avestruz. Pero es uno solo. Y decía que un avestruz en el año pone... Bueno, realmente no sé si era en el año. O si en su vida. En su vida completa. Debe ser en el año. No creo que sea que un ave en toda su vida ponga... Bueno, en fin. Eran 60 huevos. Mamá, es que me está cayendo la lluvia. Ya no tengo donde meterme. Tengo un carrito acá atrás. Que yo me imagino que eso sea como algo de... Algo ahí para que la gente... No sé. Algo... Ay, ¿cómo se dice? Es una escultura o algo, ¿no? Porque ese carro todo destruido no puede estar aquí arriba. Pero sí, es que me cae la lluvia. Miren mi pañuelita como me cuida. Bueno, les decía que... Bueno, dice... Les decía que el avestruz pone en el año 60 huevos. 60 huevos. Ah, me estoy mojando, caballero. Me gusta más grande. El avestruz pone en el año... El agua entra por ahí para acá. Tremenda presión que tiene el agua. El avestruz pone en el año 60 huevos. De estos 60 huevos normalmente, según lo que decía acá el amigo de la mesa redonda, decía que normalmente se dan 40, 40 crías. De esos 60, probablemente debe ser que 20 se mueren o quizás nunca nacieron. O en fin, yo no soy avestruzólogo. Y entonces... ¡Qué agua! ¡Qué agua! Que entra y no quiero meterme muy adentro porque no sé si pierda la conexión. Si me meto muy acá y después para recuperarla es tremendo problema. Vean acá, caballero. A ver, yo quiero que ustedes vean esto. Porque está curioso. Ahora seguimos hablando. Yo no sé si aquí es que vive un vagabundo. Pero vean este carro. Que tiene hasta una cama. Esto es aquí mismo en la entrada. Del pabellón Cuba. Hay una cama. No sé si es como escenificando a una vida de algún vagabundo o algo así. Pero tiene hasta un plasma. Tiene un televisor plasma con la pantalla partida. Y a la calabacita por allá que seguro la usa para dormir. Besitos para mi cosa rica que está acá también en la transmisión conmigo. Siempre acompañándome. Les decía a mi gente que... Vean, tiene allá de todo. Tiene aquí de todo un banquito. Los zapaticos. Tiene acá los zapatos del web fútbol. Esto es justamente en la entrada del pabellón Cuba. Bueno, ya seguimos con el tema de nosotros. Que nos falta terminar de hablar de los aves dulces y hablar de las vacas. De las vacas que es uno de los temas importantes de acá. Les decía que de esas 40 crías, cuando... Creo que cuando crecen, llegan a no sé cuántas toneladas. Él decía ahí, bueno, ya ustedes pueden buscar en la web, pueden buscar en las redes redes, en internet, para que se actualicen sobre este tema. Y no se los digo yo. Ustedes lo puedan ver con sus propios ojos y escucharlo, ¿no? Y les decía que al final valía la pena criar avestruces en vez de vacas. En vez de vacas, o sea, el ganado ya ha pasado a un segundo lugar porque las vacas están siendo... O sea, los avestruces ya van a pasar a un segundo plano a las vacas. Les quería hablar sobre... ¿Había algún problema con el... ¿Eh? O sea, venía a reañar, ¿no? De su hermano, ¿no es? No, pero ahí no se habló el tema. Ya, ya, no. Por eso me eché... Por eso me eché para cada gracia. Pero eso es como un esculturo o algo. A ver, a ver. ¿No te trago, no? ¿Eh? No, no. Es de... Es de Oling Yelsey, pero bueno, es bastante tocado. Es bastante bueno. A ver, 45 pesos. 45 pesos en Oling Yelsey. Estoy en vivo aquí ahora mismo. Sí, me disculpa. Gracias, bro. No, estaba acá con el amigo. Me estaban diciendo que no se podía filmar la escultura. El carro no se podía filmar. Así que casi me reañen. Yo me auto-reañé y le dije, oye, me ibas a reañar porque... No quería que me interrumpiera en medio de la transmisión. Pero bueno, le decía, sí. Dice, ya ni que juega la con el meta. No, no lleguen la gente acá de la seguridad. De acá del pabellón Cuba y no se puede estar enseñando algunas cosas. Ustedes saben cómo es todo acá. Le decíamos, vamos para las vacas. Vamos para las vacas. Ya llegamos a la conclusión que los avestruces dan más carne. Es mucho mejor criar avestruces que vacas. Esto yo... Ustedes me dicen esto y yo lo veo súper surrealista. Para mí, yo nunca pensé que íbamos a estar hablando sobre esto. De que a partir de ahora íbamos a criar avestruces, caballeros. Es como si de momento nos me dicen que vamos a empezar a comer tigres y a comer leones. Es una caja súper loca. Pero bueno, así somos los cubanos. Nosotros somos locos así. Vamos a hablar de las vacas ahora. Vamos a hablar de las vacas porque estaban hablando de que iban a ser dos... Dos como criaderos fundamentales o cultivos, según Raúl Cabrera, que dice que se dice cultivar. Entonces les decía que van a ser dos cultivos o dos criaderos. Uno en Camagüey y otro, no recuerdo dónde. Que serán 15.000 vacas en cada criadero. Van a tener... A ver, esto está gracioso y yo me reí muchísimo cuando vi el... Está lloviendo acá tremendamente. Me reí muchísimo cuando vi eso porque el tipo decía, el señor decía que... Oye, él decía que de estas 15.000 vacas, por ejemplo, las 15.000 de Camagüey es como que las van... Se van a llamar tabuladas. Vacas tabuladas. Es como que las van a tener en un corral de puercos. O sea, van a ser vacas que no están normal en el pasto. Ahí con sus amigas conversando. Oye, ¿qué hiciste por la mañana? Que cuéntame del toro aquel que se metió contigo, te tiró un piropo. Ya no. Ya no están así. Ahora están en un corral. Y se llaman vacas tabuladas. Y estas vacas tienen la obligación... Escuchen esto que es lo más gracioso de todo. Estas vacas tienen la obligación de parir una vez al año. La vaca que no cumpla con la norma. La vaca... Me están regañando ahora mismo con guasa de acá. Me están regañando que no me puedo mojar. Dice mi españolita que no me moje. Mi amor, pero si me corro para acá me regañan. Porque no se puede estar del lado de allá. Ya me regañaron. Y aquí adelante está cayendo una guisnita que me está... Me está haciendo aquí un vientecito rico. Les decía. Es decir, vamos a seguir con las vacas. La vaca que no para en el año no cumple con la norma. Esa vaca es incumplidora. O sea, ya no puede ser vanguardia. Esta vaca no puede ser vanguardia. Se quedó sin panda. No. No se quedó sin panda, pero... Se embarcó. Porque esta vaca va a ser... Miren. Se la van a... Bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta ahora mismo que habíamos perdido la conexión. Sí, se había frisado por un momento. Decíamos que la vaca que no para en el año. Tiene nueve meses creo que para parir. Después tiene dos meses para lactar a su gría. Díganme si están acá conmigo ya. Ajá. Tienen dos meses para lactarle a su gría. Y en el mes que queda ya tienen que volverle a echar con un toro. Porque si no pare, o sea, si no vuelve a embarazarse, la matan. Ya, la llevan para la parte de la zona de ceba, donde le dan comida, para ya dedicarla a venderla, o sea, a matarla y a enviarla a la carne. Así que la vaca que sea estéril, la vaca que tenga problemas ahí con la mentuación, que no le cayó, que sí. La vaca que no para en el año, caballeros. Van a haber millones de vacas descontentas con esto. Yo imagino que las vacas ahorita van a salir en huelga. Porque estuvimos el otro día hablando. Una caminata sobre el maltrato animal. Bueno, las vacas ahorita van a tener su propia caminata. Porque esto es injusto. Esa, la vaca que no para, se la echan, le pasan la cuenta. Y realmente, guau, lluvia, me cago en la lluvia. Me estoy mojando muchísimo. Y ya ven que si me corro mucho, se me va la conexión. Se me va la conexión. Bueno, más o menos aquí ahora. Es que es cuestión del viento, cabrero. Lo mismo el viento sopla para allá, que sopla para acá. Que esto es una barbaridad. O sea, dicen por acá que las gallinas paren, que la carne se exporta. Ya tenemos avestruz. Orniel, ya tenemos avestruz. Hermano mío, ya resolvimos. Bueno, estamos en aras, en vísperas de resolver todos los problemas que tenemos. Todos los problemas que tenemos acá con la carne acá en Cuba. Porque ya tenemos avestruces. Ya tenemos judías. Vamos a cultivar cocodrilos. O sea que, ya olvídense de periodo especial. A partir de ahora, a comer avestruz. Lo próximo será comer tigre. A lo mejor empezamos a comer cebras. A lo mejor asaltamos el zoológico de 26. No sabemos ya qué vamos a hacer. Pero de hambre. De hambre sí. No nos vamos a morir. Eso sí es un hecho. Seguro que sí. Oye, vamos a saludar un poco de gente por acá. Porque hemos estado súper dinámicos acá. Y no hemos visto los saludos. Dice mi españolita. Tú, tú me vas a cuidar. Si yo me enfermo, tú eres la que me vas a cuidar. Tú eres la que me vas a dar la pastillita. Por la noche la pastillita que a mí me hace falta. Esa pastillita que yo estoy esperando que tú me des. Esa. Esa es la que tú me vas a dar. Así que, ¿quién me va a cuidar si no tú? Estamos aquí en la esquina de 23 y M prácticamente. Así que, si no me cuidas tú. ¿Quién si no? No donde si no. No. ¿Quién si no? Así como dice Dimasola. Bueno, les digo que hoy, allá del cartel estudio, estábamos ahí con la muchacha esta que es hija de Dimasola también. Allá del cartel con El Único. Repito, que no se pierdan, por favor. No se pierdan mañana el video de la exclusiva de la sesión de fotos de El Único. El que canta No Más Mentiras. No sé si ha escuchado la canción. Está pegadísima en toda La Habana. Pedrito el Paquetero, junto con la página Paparazzi. Estuvimos allá, haciendo una transmisión para acá, para la página, para que ustedes puedan disfrutar. Y ya les decía, tenerla exclusiva acá, de ese evento. Bueno, ya, ahora sí ya me estoy despidiendo. Estamos ya cerrando esta transmisión. Me alegra, me alegra haber visto tantas personas acá conectadas. Verdaderamente, cuando uno ya toca, es un temita allá. Dale pa' aquí, dale pa' allá. Que si avestruz, que si judía, que si en Cuba no hay cama, que si comida. Oye, ustedes son candelas. Vamos a tener que buscar temitas así calientes de vez en cuando. Para tener a toda esta cantidad de personas que hemos tenido hoy en la transmisión. Acá conectadas. Así que me alegro mucho. Les agradezco siempre a ustedes, a Michael Metisorgeri, por hacer posible todas estas transmisiones. ¿Cómo es que dice la cancioncita? Cántalo para que se te pegue. 3.25. Yo no me sé. Giselle no me ha enseñado todavía la cancioncita de los numeritos. Ya cuando venga pa' La Habana. Lleva como cuatro meses que se ve. ¿Cuánto es Baisel en provincia? Muchísimo. Ahorita dice el andino que ahorita no nos vamos a comer a los flamencos. Sí, aquí. Aquí ahorita nos vamos a comer entre nosotros mismos. Ya, bueno, ya nos comemos ya. Pero nos vamos a volver caníbales ahorita. Cuando se desaparezcan los avestruces, las judías, los cocodrilos y las vacas. Ahorita nos vamos a empezar a dar mordillas nosotros mismos por la calle. Esto es nada, mi gente. Ahora sí me estoy despidiendo. Mañana estaré abriendo yo, tempranito. 9.30 de la mañana voy a estar transmitiendo acá para la página. Como cada día, como cada mañana. Dándole los buenos días y trayéndole siempre un tema de interés. Un tema que podamos debatir. Que podamos filosofar. Que podamos enterarnos de las últimas noticias. Que podamos compartir. Como siempre hacemos acá en la página Paparazzi Cubano. Un abrazo y un beso para todos. Nos vemos. Chao.